70 más el sumo sacerdote que es el Sanedrín, ¿amén? Y dijeron, ¿qué haré? Señales. Y si le dejamos así, los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para que congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Númeramente el 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Vamos a orar. Padre bendiga su palabra. Háblenos al corazón, Señor. Que esta palabra produzca en nosotros fe. Que esta palabra, Señor, persiga edificar nuestras almas. Señor, que eso implique, implica muchas veces palabras de consuelo, palabras de ánimo. Pero también, Señor, confrontarnos con el error. Confrontarnos con aquello que quizás estamos haciendo mal en nuestra vida espiritual, Señor. O con nuestras familias, o nuestro trabajo, o a un Señor con nuestra iglesia. Por eso le pedimos que nos hable el corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor, hermanos. Dijimos, o hemos venido diciendo de este propósito, es que los milagros del Señor a unos los van a convencer para que crean que Jesús es el Mesías esperado por Israel. Hay gente, hermanos, que un milagro va a ser tan significativo que van a abrir su corazón para reconocerlo como su Salvador personal y comenzar a caminar en una vida espiritual. Ya el cristianismo debe ser un estilo de vida. Amén. No un cristianismo de 9 a 11, que solo cuando yo tengo un gran problema, entonces busco de Dios. No, el cristianismo es un estilo de vida. Ahora, pero en esta tierra, hermanos, hay personas que son agradecidas y otras que son mal agradecidas. El agradecido nunca olvida un favor, especialmente los favores de Dios. Ahora, esos favores a uno lo marcan o vemos milagros, tal vez no en nosotros, sino tal vez en alguien más, pero que de alguna manera ha marcado nuestra vida. Ahora, pero usted sabe que abriendo su corazón a Jesús, la gente tiene el concepto de que nosotros nos cambiamos de religión. Hermano, Jesús no es religión. Jesús es el autor de la fe del hombre y la consumación de la fe del hombre. Entonces, cuando usted conoce a Jesús, conoce la verdad. Y cuando usted conoce la verdad, se va alejando del error. Hay cosas que usted sabe y que si usted conoce una verdad, ¿por qué se va a dejar permitir llenarse de errores o de engaños? Por eso dijo Jesús, la verdad os hará libres. Pero eso, el primer comienzo, ¿cuál es, hermano? Saber Biblia, ¿no? Tener a Cristo en tu corazón. Porque el Espíritu Santo es el que te va a convencer y te va a guiar si una persona te está enseñando un error o te está enseñando la verdad. Ahora, entonces, pero hay personas que los milagros, las maravillas, las manifestaciones, no creen que se alegran, se enojan, se molestan. Como le dijo Jesús a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Porque Pablo se había ensañado contra la iglesia, las perseguía, pedía cartas para meterlos presos, para que los azotaran. Sentía odio por los cristianos. Y le dijo estas palabras, dura cosa, te dar cosas contra el aguijón. Pero Pablo, siendo judío de judío, fariseo de fariseos, se hizo al cristianismo. Y hay una palabra, hermanos, o hay una pregunta, que Jesús le hace a María o a Marta. Y quisiera que me acompañara a ese versículo 11.25, por favor. Amor, si yo me muero, quisiera que esa leyenda me ponga, ¿verdad? Esos dos versículos, ¿oís? No te amo, te extrañaremos, forever and ever, enviudaré y no me casaré, porque en el camino nunca sabe uno. Versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, amén. Y dice en el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, ¿qué? Ok, entonces, esa es una verdad, usted ya no muere, amén. Lo que pasa es que cuando damos ese paso de la muerte, cambiamos de naturaleza. Usted y yo, ya no somos unos extraños delante de Dios, somos hijos de Dios, porque Jesús nos constituyó por medio de su sacrificio. Ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ok, ahora le hace una pregunta, que es la que yo también quiero hacerle a usted en estos momentos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Crees esto? ¿Está preparado usted para la muerte o no? ¿Está preparado usted para enfrentar que un familiar suyo en Cristo se muera? ¿Está preparado? Porque la vida es incierta en esta tierra. Muchos hemos pasado por enterrar un familiar. No ha habido un orden, hermano, no ha habido edad, no ha habido sexo. En la soberanía de Dios ha querido que ese familiar tuyo y mío parta de esta tierra. Que duele, duele, que en la carne es triste, sí. Pero ¿crees que Él vive? Porque si tú crees que Él vive, eso te va a sostener en tu tristeza. Y si no lo crees, te va a derrumbar el dolor, la nostalgia. Porque tú tienes que saber dónde está ese familiar. ¿Crees esto? le dijo Jesús. Porque es una respuesta que te servirá para toda la vida y para toda circunstancia. Yo creo que mi Redentor vive. Eso te debe servir para toda la vida y para toda circunstancia. Un cristiano no lo derrota ninguna prueba. Porque aún la muerte, Cristo la venció por nosotros. El problema, hermano, ¿sabe cuál es? Es que nosotros queremos que el Señor a todos nos ame. Sí. Ya le he dicho esta verdad. Dios a todos nos puede sanar de una enfermedad. Pero no a todos quiere sanarnos. Y cuando Dios no te sana, no es que no te quiera. O cuando Dios permite una enfermedad terminal y te lleva. Ay, no. Hermano, en Dios no hay maldad. Solo son propósitos de bien. Y cuando Dios decide llevarnos. Hermano, si vamos a un lugar donde no hay llanto ni dolor. Yo no sé usted. Y quiere seguir trabajando. No dice la hermana, ella apenas tiene veinticuenta. Usted le falta, hermana. Mire, de veras, qué veces, ¿verdad? De verdad, no es fácil. Yo digo, ¿por qué no fue hijo de Donald Trump? ¿A dónde andaría viajando yo? Hay jóvenes que no trabajan. Y ahí andan rentando apartamentos porque son hijos de mami y de papi. Usted también es hijo de mami y de papi, pero no de esos. Y ni de qué vida la que llevan. Pero nosotros no, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjese que nadie, ninguno de los que aquí estamos, estamos a gusto con el cuerpo que Dios nos dio. De veras, todos. Señor, ¿por qué no me hiciste, me diste esos ojos verdes, conforme ese con ojos negros? Señor, ¿por qué no me hiciste la naricita ahí toda respingada, sino que toda aplastada? Estoy hablando de mí, oiga. No, nadie está a gusto. El chiquito quiere ser alto. Y el alto, pues ahí está bien. Pero nadie está a gusto. De nadie. Y algunos, ¿verdad? Frustrados. Ahí sí, yo casi no como y engordo. Y ahí estamos. Hermano, aquí en esta tierra siempre vamos a estar insatisfechos. Así lo dice la Biblia. Que nuestros ojos nunca van a estar a gusto. Hoy usted tiene el teléfono más reciente, después va a querer el siguiente. Hoy tiene esta esposa, de aquí de 20 años, vamos a querer siempre la misma. Entonces, mire, el milagro de la salvación es lo más grandioso, es lo más grandioso que le puede pasar a un ser humano en esta tierra. Porque algunos que pensamos, hermanos, porque yo me pongo en este caso, ¿verdad? O en la historia que el Señor contó del rico y Lázaro. Señor, si después Lázaro ya ha muerto, va a donde mis hermanos van a creer. Si Jesús resucitó entre los muertos y la gente no creyó. Por eso es un acto de fe. Entonces, para mí, hermanos, lo más grande que te puede pasar en esta vida, no es que te den papeles en Estados Unidos. No es que te sane de un cáncer. No es que tengas una casa. Es que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ese es el milagro más grande. Yo quiero decirle que los milagros, los privilegios en la eternidad son mejor que las bendiciones terrenales. Porque algunos acá, pues, tal vez hoy, hoy, no tengamos las condiciones correctas para vivir aquí. No se frustre. Que allá en el cielo le espera una mansión gloriosa. No se preocupe. El problema es que nosotros, nuestro corazón está muy en las cosas terrenales. A usted le esperan mejores privilegios que las condiciones de acá en la tierra. Miren, quiero hablarles de sus tribulaciones. Esas tribulaciones que a usted le duelen, que a usted le sacan lágrimas, que a usted le entristecen, Dios los va a convertir en premios ahí en el cielo. Ahorita le duele y ahí en el cielo le va a causar gozo. Dios le va a convertir esa tristeza en gozo. Ahora, como venimos hablando de la resurrección, yo quiero que usted tenga, bueno, todos tengamos bien claro qué va a pasar a nivel bíblico o cuáles son los eventos del porvenir que según nos dice la Biblia. Vamos a trazar una línea. Cristo ya murió y resucitó. ¿Amén? Ok. Nosotros estamos, hermanos, en una dispensación que se llama Gracias. ¿Alguien me puede definir qué es la gracia? Vamos a ver, hermana Marina, ¿qué es para usted la gracia o la dispensación de la gracia? ¿Eso es un regalo inmerecido? La gracia es un regalo inmerecido. Ok. Ajá. Ok, miren. La gracia, hermanos, es un trato que Dios tiene para hoy con los hombres judíos y gentiles para tratar de una manera diferente el pecado. Antes de la venida de Jesucristo estaba la dispensación de la ley. Y en la ley hay normas sacerdotales, sociales, ceremoniales, y dentro de todas esas mandamientos hay uno para tratar el pecado. ¿Ok? ¿Cuál es? Sacrificar un cordero. Y ese cordero era sacrificado y la sangre de él, que era la comprobación de que él había perdido la vida, esa sangre era llevada solo por el sumo sacerdote. ¿Ok? Era llevada al lugar santísimo. ¿Verdad? Ya hemos enseñado, un predicador este domingo lo enseñó también, que el templo, al igual que el tabernáculo, que son dos edificios o dos estructuras que hacían la función de un templo, pero el tabernáculo era de una tienda de campaña y el templo pues ya estaba erigido en el lugar que Dios tenía destinado para, en la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, pero estaban los atrios donde sacrificaban el cordero, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? En los atrios ahí estaban los sacerdotes, ahí había un lugar para sacrificar el cordero, para, para, ¿cómo se llama? para purificarse, estaba el lugar santo que habían dos, tres cosas importantes ahí, los panes de la proposición, enfrente de los panes de la proposición había un candelabro encendido las 24 horas y para pasar al lugar santísimo había un velo. ¿Ok? Entonces, cualquier sacerdote destinado según la orden podía llegar hasta el lugar santo, pero al lugar santísimo sólo podía entrar el sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces, cuando él salía del lugar santo, el pueblo lo estaba esperando y por eso se alegraban, porque habían sido cubiertos sus pecados, ya estaban a cuenta con Dios. ¿Nunca ha salido usted de una deuda, hermano? ¡Ay, qué galán se siente! Y más tarda usted, ¿verdad?, en pagar esa deuda que en la otra, pero así es la vida, ¿verdad? Bueno, usted ama las deudas. Entonces, viene el Señor y tenía esa manera para tratar el pecado. En la gracia, usted ya no necesita sacrificar un cordero. Jesús es el cordero sin mancha. ¿Ok? Entonces, nosotros, si usted ve también la historia en el libro de los hechos de los apóstoles, los primeros cristianos gentiles, el judío mesiánico, el que se había convertido al cristianismo, ellos querían obligar al gentil a judaizar, a guardar el sábado, a guardar la ley, y le dieron ¡No! Ellos, solo que se aparten de la fornicación, de la idolatría, y da como cuatro prohibiciones. Entonces, nosotros, con la venida de Jesucristo, se apertura la gracia, donde, en este periodo, Dios trata el pecado. ¿Usted quiere que Dios le perdone sus pecados? ¿Sí? Pídale a través de Jesucristo. No es a través de que usted va a poner dinero, no es que usted se va a congregar y ya ha congregado, ya Dios me perdone mis pecados. ¡No! Usted quiere ser salvo, necesita reconocer, aceptar a Cristo como su salvador personal. Reconocer que Él es el Mesías esperado por Israel. Ok, entonces, pero, esta gracia se va a terminar. Tiene un tiempo que se va a terminar. ¿Cuándo se termina, hermana Nájera? La gracia. ¿Cuándo se termina la gracia? ¿Cuándo es que ya no es efectivo que alguien a través de creer en Cristo es salvo? ¿Con el rapto de la iglesia? Amén. Con el rapto de la iglesia. Así es, el rapto de la iglesia. Aquí hemos dicho que se da, ¿en qué consiste el rapto de la iglesia, hermano Ricardo? ¿Y quién es su iglesia? Amén. Hay dos pueblos, ¿verdad? El judío mesiánico y el gentil. A partir, el judío mesiánico es aquel que vio en Jesús el Mesías esperado por Israel. Y el gentil creer eso que estaban esperando los judíos. Porque Dios, por eso ya en las revelaciones del Pentateuco dice que Israel iba a ser como el sacerdote de todas las naciones. Ya ve que han habido en todos los tiempos religiones que le dan mucho auge a la naturaleza. El Dios Sol, Dios Luna, Dios Suegra y todas esas cosas aquí están, ¿verdad? Amén. Y ahí hay otra que ha sido una religión misteriosa que meten dioses, un montón de cosas y los romanos se introdujeron como una religión social donde ellos enseñaban que el emperador romano merecía adoración también. Esto siempre ha permanecido. Bueno, entonces con la venida de Cristo, cuando Cristo viene por su iglesia, aquí hay que aprender a hacer una diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Amén. Aquí podemos poner un versículo que es primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Aquí habla del rapto de la iglesia. y los muertos en Cristo no todos solo los muertos en Cristo entonces van a resucitar los muertos de la gracia nada más. Ok. Aquí vamos a ver a muchos ¿verdad? Nos reuniremos con ellos sería en las nubes para ir a lo que es al vimá de Cristo. Me gusta decir más vimá para que no malinterprete lo que es el tribunal de Cristo porque muchos tribunales entienden como ir a ser juzgados ser condenados en el vimá de Cristo usted no va a ser juzgado ya las sus cuentas las pagó Cristo en la cruz del Calvario. Usted no le debe nada a Dios no porque no le deba sino que si usted se arrepiente el Señor le perdona sus pecados Él es fiel y justo para perdonar los pecados ¿qué tipo de pecados? Todos ¿verdad? Todos ahora entonces aquí se da la primera resurrección con los muertos en Cristo suponga nadie sabe el día ni la hora cuando vamos a morir ni tampoco cuando Cristo va a venir por su iglesia el día que usted escuche un predicador que faltan tres años cuatro meses que viene entre una semana deje de oírlo porque es un farsante es un charlatán porque bíblicamente nosotros debemos estar preparados todos los días Dios quiere una iglesia así velando pensando que va a venir mañana y eso ese sentido de urgencia a usted lo lleva a arrepentirse y a dejarla movida son los dos a veinte y los quieren seguir de más en movida va está bien entonces aquí hermanos vamos a ser premiados ¿cuánto tiempo va a durar la premiación hermano Gerardo? siete años la barba hermano siete años va a durar esa premiación ok entonces si estamos esperando el rapto de la iglesia que se apertura hermana Kimberly con el rapto de la iglesia que sigue después del rapto de la iglesia amén se da lo que es sería en apocalipsis la gran tribulación ok según Daniel nueve del veintisiete en adelante una semana que proféticamente no se ha dado todavía que es la semana setenta que igual es una semana de siete años ok esta tribulación es dividida en tribulación y gran tribulación porque en este periodo hay juicios totales para la tierra cuando se cumplen esos siete años al final de la tribulación el señor viene con su iglesia aquí cuando viene en esta al final de la gran tribulación en este periodo de siete años también han habido muertos de dos tipos muertos salvos y muertos que no son salvos ok muertos salvos y muertos que no son salvos en este periodo cuando viene Cristo por su iglesia acá cuando viene con su iglesia en este periodo hermanos aquí hay una gran batalla se llama la batalla de Armagedón ok batalla de Armagedón aquí el señor vence a todos los ejércitos que hay un personaje eso tendríamos que dedicarnos tiempo a toda la semana 70 pero que es el anticristo el orquesta una guerra para con Israel y el pueblo de Israel se ve acorralado y ven en el cielo aquel que trae en sus muslos en un caballo un escrito que dice rey de reyes y señor de señores Jesús es rey pero vino a pacificar vino montado en un pollino la primera vez la segunda viene como rey aquí hermanos después cuando gana esa batalla la tierra sufre un cambio dice el libro de romanos que ella gime como con principios de dolores de parto porque está toda contaminada si usted se fija ahora los ríos los mares la comida todo está contaminado el agua está contaminada todo tiene que pasar por un proceso de purificación bien pero aquí en este periodo de los mil años el señor va a restaurar la tierra así como en los tiempos de adán y eva aquí los animales van a jugar no se van a matar entre sí aquí la suegra con la nuera se van a llevar bien aquí todo va a ser hermanos amor y paz entonces como ya dijimos que hay una primera resurrección esta resurrección para que es para salvación verdad y la segunda resurrección para condenación ok entonces esta primera salvación hemos dicho que se lleva por etapas para que la entienda la primera es cuando se da el rapto de la iglesia ok se va a un grupo es transformado luego hermanos acá el señor resucita a los mártires de la tribulación a los mártires de la tribulación y luego acá en este periodo de mil años no va a haber muerte y van hermanos a cumplirse para Israel dos pactos pendientes el de la tierra prometida y el del rey cuyo reino no tendrá fin que bien tiene que venir de los lomos del rey David por eso lo hemos dicho verdad que Jesús venía de la genealogía del rey David ok entonces aquí el señor resucita a los mártires de la tribulación y también a los salvos del antiguo testamento para acá en la en el milenio ok dijimos también que acá hay gente que va a sobrevivir de la tribulación van a haber salvos que no perden su vida si porque van a perseverar siete años ok porque todo aquel que pasa por la muerte recibe salvo por la muerte recibe una nueva naturaleza ok una nueva naturaleza porque al lugar donde vamos a ir necesitamos dice ahí que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos usted ese cuerpo que tiene necesita oxígeno necesita agua necesita alimentos necesita esposo necesita esposa porque las esposas y nosotros los hombres no son nada se mueren de tristeza ni una vez las mujeres miren ok bueno entonces aquí hermanos cuando se da la parte de la resurrección ya hablamos de los la iglesia los martes de la tribulación antiguo testamento ok ahí entonces se da la primera resurrección ok aquí se cumple en estos mil años satanás es atado por este tiempo y suelto por un breve momento dice acá que va a engañar a los que nacen en el milenio pero pastor y como va a consistir eso ah es que los salvos de la tribulación que no vieron muerte van a tener un cuerpo como el nuestro ahorita no un cuerpo glorificado como los que ya fuimos a la boda del cordero ok entonces ellos van a poder dormir van a poder comer nosotros ya con el cuerpo glorificado usted ya no siente sueño ya no siente hambre ya no tiene no se va a casar allá en el cielo no nos vamos a casar ok es aquí que tiene que aprovechar porque ya ya no bueno y si no aprovecho aquí pues por mentiroso porque no le creen vea siempre vea que bien aquí hermanos entonces cuando satanás es suelto va a engañar a algunos no a todos los que nacen en el milenio aquí al final del milenio se da una otra batalla que es la de go y mago y mago que es esta cuando satanás es suelto después acá hermanos estos salvos de la tribulación que vivieron mil años con ese cuerpo y los salvos que tuvieron un cuerpo de carne y hueso en el milenio cuando vayamos al juicio del gran trono blanco estos cuerpos tienen que ser transformados porque el juicio del gran trono blanco no va a ser aquí en la tierra aquí hermanos el cielo y la tierra va a pasar ok entonces cuando el señor instraura el reino el juicio del gran trono blanco pastor para que es para que se cumpla lo que dice Apocalipsis 20 y el que no se haya inscrito en el libro de la vida el cordero y la segunda resurrección es para condenación aquí el señor resucita a todos los que no son salvos de toda la historia de la humanidad aquí en el juicio del gran trono blanco aquí vamos a ver un montón de gente porque nosotros vamos a estar de testigos viendo este juicio donde el señor fíjese que yo tuve un compañero que solo mandaron a llamar a la oficina y le dijeron o firmas esto y te vas por las buenas o vamos a llamar a la policía y por qué dijo porque tú estás robando la compañía no yo no estoy robando y le sacaron un video donde él estaba sacando mercancía y se la estaba metiendo así escondiéndola en su ropa entonces allá en el juicio del gran trono blanco el señor les va a pasar a todos el video de las oportunidades que tuvieron para alcanzar salvación y ellos la rechazaron acá entonces yo quiero que usted tenga claro en qué momento se efectúa la primera resurrección y en qué momento se efectúa la segunda resurrección amén ¿tiene claro ahora eso? porque solamente eso vamos a tocar de ahí quisiera que nos terminemos ya este texto veamos los milagros gloriosos del señor acompáñenme al recículo 45 ¿qué sucede ahí? entonces recuerde estamos hablando de que Lázaro ha muerto lleva cuatro días así y el señor lo resucita ¿verdad? ok y dice entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús ¿qué hizo Jesús? resucitar a Lázaro ¿qué pasó con ellos? ¿qué dice? el milagro no fue para ellos pero vieron a Lázaro algunos lo han de haber llevado ¡hey! yo cargué a Lázaro yo le preparé con hierbas yo estuve ahí cuando él expiró y se murió yo estuve consolando esos cuatro días a sus hermanas y ahora ¿cómo es posible? ¡hey! esto solamente lo puede hacer el Mesías el Mesías que esperábamos ellos creyeron por eso los milagros del señor en ocasiones convencen a algunos pero no todos en este caso algunos sí creyeron por eso que bien por lo que se dejan convencer yo no sé usted hermano cuánto costó para que usted recibiera a Cristo como su salvador personal porque habemos habemos aquí mucho que fuimos duros que costó que recibiéramos a Cristo como nuestro salvador personal porque teníamos prejuicios quizás a usted un mal cristiano le prestó y no le pagó ¿verdad? porque de todo hay en la viña del señor ¿o no? sí hermano sí hermano pero gracias a Dios que nuestra fe no está puesta en esas personas que quizás hemos visto que son o somos malos ejemplos nosotros continuamos porque nuestra mirada está en Cristo Jesús amén gloria a Dios entonces qué bien por aquellos que se dejaron convencer y si usted está aquí déjeme decirle que no sabemos cuándo se va a morir y si se muere sin recibir a Cristo porque usted está ahorita todavía en el periodo de la gracia hermano nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo viene pero ya pasaron más de dos mil años y estamos hoy escuchando de rumores de guerras y guerras el corazón de muchos se está enfriando así que no desperdice la oportunidad y endurezca su corazón porque si no usted va a resucitar en el juicio del gran tono blanco y le va a mostrar este servicio cuando usted se le presentó la oportunidad pero qué bueno aquellos que un día tomamos esa decisión de abrir nuestro corazón a Jesús ahora mire qué bendición porque levante la mano solo para identificar cuántos aquí son cristianos ok ahora levante la mano también cuántos aquí son buenos para bailar nadie mire qué bueno ok mire hermanos todos diga todos por favor tenemos un comienzo para caminar con Jesús o sea yo sé por ejemplo aquí hay jóvenes que ellos han estado bajo la cobertura de sus padres donde son los padres que comen las uñas porque no hay para la renta pero ellos a día de leche siempre tienen ¿verdad? ellos nos afligen no crean que están estresados no tenemos para pagar los billes de water en el power no hay más duerme pero va a haber un día que Gerardo tiene que caminar con Dios donde ya nos no es la sobreprotección sobreprotección de su mamá no va a caminar con Dios va a vivir más con Dios Junior igual va a haber un momento donde ya no es mira vamos no él él tiene que caminar con Dios tienen que tener ese mayor encuentro digamos ¿verdad? porque ya tienen las bases ya recibieron a Cristo etcétera pero necesitan también caminar solitos con Dios que lean la Biblia no porque ya la leíste porque no hacían detrás de los hijos mira serví aunque se le pide tropiezo pero vos serví no estás haciendo nada hermano porque es es ahora usted va a tener un periodo para la vida de sus hijos para poner buenas bases porque cuando crezcan ellos van a tomar sus propias decisiones y espero que si usted vieron en usted un cristianismo un estilo de vida ellos van a tener un buen marco de referencia pero todos tenemos un comienzo para caminar con el Señor y los que no nacimos en el cristianismo en su mayoría comenzamos con con los dos pies afuera y una mano adentro pero Dios poco a poco obró en nuestra vida poco a poco algunos no sé cada quien tiene su propia historia como Dios lo vino transformando hasta ser un buen cristiano hacer luz en medio de las tinieblas pero todos tenemos un comienzo así que usted hermano haga su propia historia con Jesús de la mano con Jesús no en la mano de los hombres y Dios tiene sus maneras de obrar y desarrollar tu vida si usted se lo permite porque si mire Dios puede hacer mucho en usted toda vez y cuando usted se lo permita diga cambios por favor este deme un amén a los hombres sus esposas o nuestras esposas están esperando que nosotros cambiemos deme un amén a las mujeres sus esposos están esperando que ustedes cambien amén que usted cambie porque mire hermano en estos tiempos estamos acostumbrados a vivir de apariencia somos cristianos en cuatro paredes y somos meros diablos allá afuera solo en estas cuatro paredes cantamos alabaré alabaré y es en el carro perrea mami perrea perrea mami perrea y sin ningún temor sin nada hermano mire y algo que si le puedo decir y en el nombre de Jesús que usted lo viva y se cumpla camine en humildad y va a llegar lejos con el Señor cuando le digo es caminar con humildad es lograr gobernar porque todos tenemos una naturaleza orgullosa todos tenemos una naturaleza hermanos de yo no me dejo chis yo no soy tonta de nadie yo nací sin hombres yo puedo salir adelante sí amén pero no aplica usted tiene que ser humilde si alguien le ganó el parqueo dígale le ayudo a parquearse mejor si alguien se metió en la línea donde usted estaba haciendo no se enoje sea cristiano si alguien le pega en la mejilla ponga la otra y si se lo suenan las dos entonces ya termino la vez es que hermanos caminen humildad caminen humildad nunca se crea algo cuidado con la vanidad cuidado con el envanecimiento cuidado con que usted no necesita de Dios todos necesitamos de Dios todos los días entonces este milagro hermanos de la resurrección de Lázaro muchos judíos creyeron y nosotros un día creímos también nuestro acto fue de por fe ¿verdad? todos tenemos una historia como y donde recibimos a Cristo como nuestro salvador personal y las movidas que andábamos haciendo solo una mente y nadie tenía movida bueno que bien entonces miren en segundo lugar hermanos los milagros de Jesús son para darnos a conocer ¿para qué son los milagros de Jesús? para darnos a conocer para que las piedras no hablen por él miren el versículo 46 y 47 pero algunos fueron a los fariseos oiga estas personas unos creyeron y otros fueron a decir a los fariseos ¿qué les fueron a decir? hey miren ese hombre llamado Jesús resucitó muerto hermanos miren saquemos ese texto de su contexto y hablemos ahora miren hoy este día era un caos las redes sociales todos querían subir una foto todos querían ver un video todos querían y no había nada y sale una mamá con una hija gracias a que se habían caído las redes sociales se encontraron madre e hija pues es que no hablan nada pues miren fueron y yo no sé usted de qué manera usted habla de Cristo cuál es su forma de evangelizar ¿cómo utiliza usted sus redes sociales? solo para tirarse indirectas solo para subir cosas no me quiero poner religioso hermano una vez me dijo una hermanita pastor necesito que me regale un tratado de lo que ustedes dan cuando alguien se convierte para Cristo porque lo quiero poner en mi muro me dijo y yo soy de amigo de varios de aquí y nunca les he visto eso ah pero no vaya a ser como quedó Brasil y no sé qué ahí está o sea damos a conocer el fútbol pero no damos a conocer a Cristo hermanos ahí hoy me recordó Facebook que aquel está cumpliendo año y le ponemos felicidades felicidades y le pone el otro gracias por acordarse no si no se acordó Facebook le recordó mentira que él lo tiene ahí en la agenda suya mentira si algunos miembros se acuerdan del 3 de agosto porque yo mire le meto a eso yo es de julio comienzo hermano si y ahí está y la gran hipocresía ay felicidad feliz cumpleaños y el otro ay gracias por acordarte mentira todavía palabras ahí ay mira las palabras que le escribió mentira las pone una para que la gente sepa vamos sigamos hermano entonces siempre va a haber alguien que le va a dar eco a los actos gloriosos de Dios hermano porque las cosas que Dios le hace a usted no son para que se quede callado sino para que para que glorifique a Dios nadie va a poder detener los planes eternos de Dios que se cumplen se cumplen que Cristo venga por la iglesia Satanás puede hacer lo que quiera pero la iglesia del Señor está en el hueco de la mano de Dios de que viene viene la iglesia de que viene viene hay que digan lo que quieran las sectas las religiones que estamos engañados que es el opio de los pueblos que piensen lo que quieran Cristo viene por su iglesia ha sido el mensaje que por años hermano debe de prevalecer en nosotros nadie se va a quedar sin excusa de que no recibió la oportunidad de parte de Dios para ser salvo nadie Dios siempre usa a alguien Dios siempre tiene su manera de testificar y de brindarle una oportunidad ahora también nosotros los que ya somos salvos Dios tiene su manera de querernos prevenir de un error de sacarnos del error de hacer la voluntad de Dios por eso estos hombres fueron donde los fariseos y los principales y le llegaron a decir lo que había hecho el Señor Jesús pero mire yo pensé que estos iban a alegrar miren el versículo 47 entonces los sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron hey que milagro más glorioso de veras cuatro días no que haremos porque este hombre hace muchas señales y aquí comenzamos verdad no todos van a reaccionar de manera igual a los actos maravillosos y sobrenaturales de Dios mire comencemos con estas personas hermano sabe que algunas iglesias están de cabeza porque sus líderes dejan mucho que desear dejan pero mucho que desear mire la única manera que usted puede desarrollar su comunión con Dios no solo es la oración hermano es la lectura está oyendo en la oración son palabras que usted le dice a Dios y la lectura bíblica es lo que Dios quiere decirle a través de ella y somos buenos para ver partidos de fútbol somos buenos para ver series en Netflix yo estoy viendo la de Bolívar somos buenos hermanos para ver películas ahí vamos a ver la Toy Story 4 de noche en madrugada ahí están como que un tecolote tierno mire ay pero no vaya a ser que lean la Biblia que un gran sueño comunión con Dios es oración sí lectura sí pero también congregarse mire démonos un aplauso por haber venido a media semana fíjense que triste porque ellos empezaron a conflagrar en lugar de glorificar al Padre por lo que estaban viendo o habían escuchado empezaron a decir que haremos porque hay gente hermanos que ven con simpleza y no valoran el precio de la gracia no valoran hoy me estaba recordando cuando fuimos a abrir por primera vez la misión de la iglesia anterior Dios nos ha permitido fundar tres obras y gracias a Dios hayan dado siempre la misma fíjense la misma ¿verdad? y me acuerdo que en la segunda iglesia veníamos de perder una hija se nos había muerto creo que tenía un mes quizás de haber muerto la niña sí con un mes y algo pero de repente no sé cómo la lista es embarazada y entonces bien contentos nosotros ay dijimos ay mira que bendición vamos a comenzar otra historia y llegamos el primer día que abrimos el portón de la casa que nos habían dado para iniciar la iglesia ese día comenzó a manchar mi esposa y ese niño lo perdió y esas cosas quedan hay veces para testimonio para alentar a otros ¿verdad? para decir que todo ahora tiene su historia también y sus lágrimas de muchos hermanos en Cristo que están pagando un precio para que haya un culto racional y a veces la gente no lo valora la gente cae en la zona de la comodidad pero que bueno que usted mire cuando vea una iglesia que está abierta y tiene un servicio hay gente pagando un precio para ello gente que anda cansada gente con problemas denme un ave en los matrimonios bueno nosotros no gracias a Dios siempre venimos gozosos con la pareja ¿cuántos tienen suegras? hoy resulta que nadie solo yo ¿no? bueno todo en el Señor se ha pagado un precio nosotros disfrutamos de la gracia o usted ya usted no tiene que pagar con la ley usted no vive bajo la ley porque si usted viviera bajo la ley o si la ley si la gracia no fuera efectiva aquí muchos ya hubiésemos sido apedreados en la ley un hijo malcriado tenía que ser apedreados ¿quién es hijo malcriado a usted? en la ley se recibiría con una pedrada no nos amagaba en la ley nunca mire en la ley un adúltero era apedreado en la ley un fornicario era apedreado en la ley en la ley sigamos hermano porque estamos en la gracia amén bendito sea el Señor ah pero le costó la vida Jesús sufrió por usted si hay algo que usted todos los días debe de recordar hermanos el sacrificio de Jesús que hizo por usted por amor que no le importó sufrir el vituperio los latigazos los clavos la ira de Dios en esa cruz por amor por usted y cuando usted hizo efectivo eso vino el Señor lo escribió en el libro de la vida del cordero bendito sea el nombre del Señor algunos no valoran ni la iglesia local que tienen no la valoran mire es que hay un montón de cristianos en este tiempo que son emocionalistas ay yo cuánta gente he visto que yo ay mi iglesia oh yo la quiero dice que cuando nosotros iniciamos este hermoso proyecto que llevamos para 10 años 10 años yo siento que no envejecemos hermano William yo lo veo igual al hermano o más joven no sé si quiero que me lleve a comer no sé pero la verdad es que no es envejecer 10 años y me acuerdo cuando tuvimos la bendición que el pastor general fundador y ahora el pastor general junior a uno lo tuvimos el jueves para la inauguración y al otro lo tuvimos el viernes terminamos el culto del jueves todos bien contentos y me apareció una hermanita por ahí ay pues todo me dijo Dios ha sido grandioso y maravilloso y que glorioso me dijo usted no sabe cuántas lágrimas hemos derramado para que haya un tabernáculo en esta zona de los ángeles tengo aquí un chueño y soy 100% taberná hermana de veras si Dios me ha contestado pasto y mira el siervo que nos mandó que guapo pero hoy mi esposa que le va a pegar una arena rastrada le dijo usted no sabe a qué hablaba él y entonces mire mañana tenemos viernes de milagro si usted quiere le damos tiempo para que testifique ojo que privilegio más glorioso viernes ahí estaba el hermanito hermanos todos ustedes no saben cuántas lágrimas hemos derramado por este bendito templo así que hermanos valorámoslo solo es de viernes vino todavía estoy esperando digo es hermana desgraciada o la vez no valoraron no valoraron el sacrificio de Cristo y el precio que se paga todos los servidores aquí pagamos un precio por portar el uniforme lágrimas problemas familiares familias destruidas desánimos ojo si usted no tiene una idea pero mire que bendición que usted y yo si lo valoramos pero hay gente mire llegaron con este gran milagro hermano un milagro de ver un muerto de cuatro días levantarse si usted cuando ve a alguien levantarse dormido eso le da no sé qué porque hay hermanos que aquí bien peinaditos ven pero ya me imagino de mañana hermano un pelo una pijama toda mantecosa vaya ya me imagino no ya se quiere aquí andamos medio arregladitos pero ahí en la casa somos tal cual somos imagínense pero porque esta oh del milagro de Lázaro no les impactó no les impactó hermanos porque no todos reaccionan de manera igual no todos les impacta el evangelio pero por eso le digo gracias a Dios a usted y a mi sí Jesús vino a nuestro corazón para quedarse y ha hecho algo tan maravilloso han pasado los tiempos y seguimos enamorados de Jesús bendito sea el nombre del Señor pero que sea de veras ese aplauso hermano no que cuando ya tenga estatus cuando ya sea ciudadano solo pase afuera y no venga a la iglesia que sea cierto no que hoy que esta soltera pues aquí pasa metida en la iglesia pero cuando venga Chepetrón pues se la lleve que sea cierto que usted ama al Señor porque hay mujeres que aquí pasan hermana media vez viene un hombre se la saca ya no están y la hermanita fulana ese fue ay cabal un hombre te puede sacar del evangelio o una mujer gracias a Dios nosotros no hermano que venga la sofilla vergada que me llame jamás y para terminar mejor hermano ustedes me están haciendo sacarme del contexto mire versículo 49 entonces Caifás uno de ellos sumo sacerdote aquel año le dijo vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca hermano sabe que me da tristeza a mí yo quiero que usted entienda que dentro de la fe judía la máxima autoridad de su religión era el sumo sacerdote ok él era la cabeza y si él estaba mal como no estaba ese pueblo por eso a mí me preocupa según como ande usted como van a estar sus hijos bueno porque no hay más como dicen no armoniza no armoniza no armoniza lo que usted quiere enseñar con lo que usted hace la mejor manera de enseñar nuestros hijos el evangelio es con lo que nos ven haciendo no con lo que nos ven diciéndoles la mejor manera de mostrarles el evangelio puro a nuestros hijos es con nuestro obrar hermano es la mejor manera es que el ejemplo convence y motiva a muchos yo les digo a los hermanos cuando nos reunimos con el cuerpo de liderazgo les digo hermanos seamos una iglesia diferente hombre porque la gente anda de religión en religión y estamos cansados que debe de prevalecer en una iglesia de cristo el amor que debe de haber pero usted sabe que dentro de nuestras iglesias de repente hay pleitos y no se hablan unos con otros se caen mal a mí me cae mal aquella hermana y por qué te cae mal a saber pero me cae mal si ni siquiera te ha hecho nada ay mira la esposa del pastor mira cuidadamente con ella hermano quieto quieto ahí andamos hablando a mí me cae mal aquella hermanita y por qué me quitó a mi novio ah es rencor no sigamos fíjese como este siendo la cabeza de la de la religión judía oiga oiga los sentimientos mejor matémoslo imaginen que corazón más podrido el que tenía ese sumo sacerdote y en nuestros tiempos así es hermano igual hay tanto líder religioso que son sepulcros blanqueados que aparentan un montón de misericordia y que este tantas cosas pero solo Dios conoce la verdad solo Dios conoce realmente que son un atajo de mercaderes del evangelio ah se llenan la boca queriendo enseñar de familia y ellos son unos grandes adúlteros bueno viera que estamos o envanecidos mire ahora en todos estos líderes populares o famosos pero cuanto piden para venir a una iglesia cuanto cobran sería y cuando inician en sus ministerios sabe que dice lo que Dios ponga en su corazón pero cuando ya los hacemos famosos piden motel cinco estrellas carros cinco estrellas mujeres cinco estrellas y acá ya no hay mire triste hermano porque estos ciegos religiosos no saben identificar lo que le conviene a sus feligreses hermanos era el mesías hermanos usted cree que no iba fue o no fue Jesús de bendición en sus tiempos y en nuestras vidas también pero que hicieron ellos no quité muere la vida va a seguir haciendo milagros que triste ese es un ciego que no alcanza a ver las maravillas de ellos pero espero que usted siga hermano que usted haga memoria de cuan grande misericordia ha tenido Dios como usted de cuantas veces Dios lo ha librado de la muerte de cuantas puertas Dios le ha abierto siempre que nunca lo ha dejado nunca lo ha desamparado si usted tiene conciencia de eso mañana deberíamos de tener otro culto amén ¿cuántos dicen amén? usted dijo amén hermana Selena ¿oje quedó callada? ah bueno más usted debería de hablar lenguas son bromas bueno hermanos vamos a quedarnos hasta ahí por favor que los milagros de Jesús registrados en su palabra y los que has experimentado y vas a experimentar te conviertan en un creyente agradecido démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar padre queremos darles las gracias por su palabra Señor chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.